Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenido a esta oferta de emprendimiento inmobiliario. Esta oportunidad que te ofrece Vendo por Inmobiliarias, los cuales somos expertos en residencial en Barcelona, en venta, en alquiler y en más de 19 servicios de gestión de patrimonial, los cuales puedes visualizar en vendopor.com. Aunque antes, ¿quién os habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes. Somos agencia ICAT a nivel local, soy agente CRS a nivel estatal, tengo designación de Realtor a nivel internacional, soy consultor de mercado residencial, soy diplomado en carácter inmobiliario y samuera inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por la Cremio de Barcelona, soy mentor coache certificado para desarrollar formación inmobiliaria, soy perito judicial inmobiliario en activo, sumando que soy worksayer de Baipal, soy powersayer de Baipal, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en memorias destacados aquí en Barcelona, España, para que perciéis de nosotros, somos youtubers con más de mil vídeos y subiendo, soy un socio fundador de Vendo por Inmobiliarias entre otras empresas, una vez echas la presentación, pasamos a por qué queremos sumarte a nuestra empresa, pues por ampliar nuestra empresa y nuestros servicios inmobiliarios, buscamos personas que quieran formarse y trabajar con nosotros, esta es la oferta que siempre encontrarás en cualquier empresa del sector inmobiliario, aunque nosotros vamos mucho más allá. ¿Qué ofrecemos para que comiences? Formación inmobiliaria innovadora, propiedades en toda España, clientes compradores y vendedores, y servicios vendibles para personas activas que quieren ayudar a otras a gestionar su propiedad, proporcionándoles el mejor servicio posible, aunque hay mucho más. Un proyecto de futuro, una posibilidad de que seas capaz de montar tu propia empresa dentro de la nuestra, que seas capaz de ser y vivir lo que verdaderamente es ser una persona autónoma. ¿Qué conseguirás con nosotros si serás capaz de realizar? Aprenderás y serás capaz de gestionar tu tiempo. Aprenderás y serás capaz de gestionar tus ingresos. Será la persona gestora de tu trabajo con nuestra ayuda. Gestionarás tu trabajo y tu horario dentro de las 57 horas que tienes en las instalaciones abiertas al público, de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde. No significa que tengas que trabajar 57 horas, sino que dentro de estas 57 horas tú tienes esa disponibilidad horaria para poderla gestionar. Aprenderás a planificar las gestiones que vas a realizar a lo largo del día, semana, trimestre y año, bajo el apoyo, la formación e infraestructuras que vendo por inmobiliarias y sus marcas registradas te proporcionarán. Si ya estás aquí, ya has dado el primer paso. ¡Muchas gracias! Ya sabes que en trabajos comerciales a comisión no existen sueldos base. Sí, hay importantes comisiones y plan de crecimiento profesional, plan formativo y servicios vendibles. ¿Estás de acuerdo y comprendes que trabajas con nosotros como agente autónomo asociado? ¿Quieres ganar hasta el 90% de honorarios cobrados y recibir formación de alto nivel de manera continuada? Espero que sí. ¿Quieres conocer cómo ganar hasta el 90% de los honorarios? Seguramente también, ¿no? Enseguida te lo voy a contar. Aunque antes, ¿estás dispuesto a comprometerte para realizarlo? ¿Te gustaría tener una planificación de éxito? Método de trabajo productivo, guiones para llamadas efectivas, dosiers para vendedores y compradores, dosiers de arrendadores y arrendatarios, material publicitario de todos los niveles, herramientas profesionales e inmobiliarias, nuestras garantías y servicios inmobiliarios y el reconocimiento de un trabajo bien realizado y satisfactorio. ¿Qué tienes que aportar tú? Te preguntarás. Fácil, darte de alta e invertir en tus autónomos. Estar dispuesto a sonreír y ayudar a otros. Formalizar un contrato mercantil con nosotros, donde estarán expuestos todas las pautas y todos los pactos que ahora verás. Quieres recibir formación continuada e innovadora. Ambicionar una carrera profesional de futuro. Comprometerte a entregar tarjetas cada día. Saber escuchar y comunicarse correctamente. Honestidad e integridad. Ambición y actitud positiva. Excelente ética profesional. Saber adaptarte con respuestas creativas ante los obstáculos y los reveses. Ver esta profesión a largo plazo. Saber recuperarte de los fracasos. Ser proactivo o proactiva y emprendedor o emprendedora. Ser efectivo en la organización. Desear contribuir en tu entorno y tener potencial para el liderazgo. Tener dominio personal. Confianza en ti mismo, en ti misma. Motivación para trabajar por objetivos. Desear desarrollar esta carrera inmobiliaria. Formación planificada con propuestas activas. Producto propio para arrancar tu carrera desde cero. Que tengas conciliación laboral y familiar ante todo. Soportes de marketing publicitario disponible. Propiedades bancarias a bajo coste. Servicio de publicación en anuncios en webs. Tú te encargás de encontrar propiedades. Y nosotros nos encargaremos de publicarlas en casi 100 portales inmobiliarios y subiendo. Realizamos reuniones grupales de valoración de la empresa. Nos gusta mejorar nuestra empresa mes a mes, año a año. Siendo siempre los mejores. Y acabamos de empezar. Novedades empresariales exclusivas. Ingresos paralelos por servicios obtenidos. Incentivos por completar jornadas y dedicación. Cartera de viviendas propias de la gente que ayudaremos a gestionar en caso de que seas un experto o un API que ha consolidado. Ingresos por servicios de arquitectura en caso de que seas arquitecto o aparejador. ¿Te parece poco? Pues aún seguimos. Servicios de gestoría para altas facturaciones. Infraestructura para encontrar financiación ya que somos broker homologado por Deutsche Bank, Bank Sabadei y Bank Inter dentro de otras entidades financieras. Posibilidad de agente exclusivo de barrio. Posibilidad de franquiciado de distrito. Posibilidad de franquiciado fuera de Barcelona, lo cual ya te explicaré si te incorporas con nosotros. Diploma a finalizar la formación inicial que te proporcionaré. Tarifa plana de teléfono con conexión 4G. Y para terminar, que aún no hemos terminado, te vamos a poner un servicio de consulta jurídica gratuita para consultas propias o de la empresa, ya que si tienes algún problema con la empresa no estarás solo. Aunque seas un agente asociado, nosotros siempre te vamos a respaldar en cualquier problema que tengas, ya sea jurídico o propio o ajeno. Ayudamos a obtener titulaciones avanzadas. Te ayudamos con la burocracia y la notaría, solo tienes que encargarte de encontrar compradores o inquilinos. Nosotros te vamos a ayudar con todos los documentos, toda la burocracia y cerrar la notaría. Obtendrás un seguro de médico privado adicional desde el segundo año que estés con nosotros, para que así te despreocupes de si tienes que coger una baja y otras ventajas exclusivas de vendo por club. ¿Tienes aficiones que sumen a la empresa? Estaremos encantados de conocerlas. ¿Qué puedes facturar con nuestra ayuda y empresa? Te preguntarás. Por aportar vendedores, un 10% por la captación de propiedades que nosotros te vamos a proporcionar para que vayas a captarlas. Le sumarás un 5% si el cliente es propio o tuyo del colaborador, que ese cliente ha sido aportado por tus medios o lo has conseguido tú o ese propietario de vendedor. Con lo cual ya tendrás un 15%, al cual le sumarás un 10% más si ese cliente lo captas en exclusiva. Con lo cual ya tendrás un 25% si cumples estas tres pautas, ya que nosotros premiamos la excelencia, la profesionalidad. Cuanto más excelente y profesional seas con nosotros, nosotros más te pagaremos, más te premiaremos. Sumarás un 5% por todas las comisiones que cobres, que son hasta 5.000 euros o 6.000. Pues esto ya cobrarás un 5%, con lo cual podés llegar a estar al 30% de esa facturación de 6.000 euros. Con lo cual ya serían 1.800 euros por aportar un comprador respecto a esa facturación mínima. Pero es que lo normal es facturar más de 7.000. Con lo cual, si facturamos más de 7.000 a ese propietario, estarás a un 5% más y estarás a un 15, 30, 35% podés llegar a estar ya de la captación. También, sumándole otro 5% más, si estamos hablando de comisiones desde 25.000 euros. Que esto ya para agentes profesionales o mediadores inmobiliarias profesionales, los cuales saben obtener viviendas de más de 500.000 euros. Con lo cual, podés llegar a ganar hasta el 40% de cada propiedad que aportes a vendo por inmobiliarias. Ya la vendas tú o la vende a otro compañero. Si la vendes tú, ganarás más dinero. Pero si la vende a otro compañero, tú vas a ganar hasta el 40% por aportar esa propiedad. ¿Por aportar a los rendadores? ¿Por aportar a propiedades que quieren alquilar su vivienda? Un 10% por la captación de esa propiedad. Y nosotros te vamos a proporcionar ese propietario. Pero si ese propietario se ha aportado por ti, ganarás otro 10% más. Sumarás un 10% más. Le sumarás otro 10% al captar ese cliente en exclusiva. Con lo cual ya te puedes poner al 30%. Le sumarás otro 10% si contratan la gestión patrimonial. Tenemos más de 21 servicios de gestión integral de alquiler para ese propietario. El cual, si lo contrata, tú ya podrás ganar ese otro 10% adicional. Con lo cual podrás estar al 40% de ese alquiler que efectuemos. Ya estarías hasta el 40% de cada alquiler, como acabo de comentar. ¿Por aportar compradores? 10% por cada venta efectuada. Sumándole un 10% si el cliente es del colaborador. Sumándole un 10% si compras en hipoteca, al contado. Ya te hemos dicho que pagamos la excelencia. Si tú nos aportas clientes o los clientes que te aportamos averiguas que pueden comprar al contado y no necesitan hipoteca. O no requieren de ese servicio que nosotros damos de hipoteca. Pues tú obtendrás mayores beneficios. Un 30% por llegar a cobrar. 10% más 10% más 10%. Más otro 5% si el cliente es extranjero. Porque si es extranjero necesitará más asesoramiento y más acompañamiento. Con lo cual también premiamos esa dedicación. Sumándole un 10% si es un servicio de personal shopper inmobiliario que ha contratado. El cual puedes observar en nuestra página web. Con lo cual ya te podrías estar hasta el 45% de cada venta efectuada. O sea, por vender un piso puedes llegar hasta cobrar el 45% de los honorarios que cobremos. Si estamos cobrando 10.000 euros, vendes la propiedad que la ha captado un compañero tuyo. 4.500. Que la has captado tú y has cumplido todos los requisitos. Pues tendrías 4.000 de la captación y 4.500 de la venta. Con lo cual estarías al 85% de esa propiedad por haberla captado tú y haberla vendido tú. Hemos facturado 10.000 euros. Pues 8.500 euros serían íntegros para ti. ¿Quién te da más? Pues ahora por aportar inquilinos. Por aportar el alquiler. Gente que quiera alquilar. Nosotros ya te vamos a generar clientes. Esos clientes te vamos a dar el 10% por cada alquiler que cierres. Pero le sumarás el 10% si el cliente es del colaborador. Es tuyo. Sumándole un 10% si no hay negociación de precio. Sumándole un 10% de cada alquiler anualmente si no hay incidencias. Para primeros de año. Es como una paga extra. Revisaremos los alquileres efectuados. 70, 80, 100 alquileres que puedes hacer al año. Y si no hay incidencias. Cobrarás un 10% por cada alquiler que no tenga incidencia. Le sumarás también un 10% desde el primer alquiler. Si efectúas 5 alquileres o más cada mes. Como premio a dedicarte a hacer alquileres. Ya que normalmente nos centramos en las ventas. Y nos olvidamos un poquito de los alquileres. Es necesario también hacer alquiler. Con lo cual te premiamos si haces 5 alquileres o más mensualmente. Y como ahora has observado. Pues llegarás a ganar hasta el 50% de cada alquiler que efectúes. Tú por tus medios y cumplas esos requisitos de excelencia o profesionalidad. Junto con la captación. Si la has captado tú y la alquilas tú. Estaríamos hablando del 95% de esos honorarios. Que ahí hemos cobrado. Interesante ¿verdad? Pues aún tenemos más. Tenemos comisiones extras. Nosotros pagamos por todos. Y nosotros ganamos. El que colabora con nosotros también gana. En la ley de win to win. Ganar, ganar. Pues si eres arquitecto. Decorador. Abogado. Pues por los trabajos de especialización. Que hagas gracias a estar bajo nuestro paraguas. Gracias a que nuestra marca te ilumine. Te dé ese brillo. Para que puedas realizar ese trabajo de arquitectura. De decoración. O de abogacía externa a nuestros clientes. Nos repartiremos el 50% porque el trabajo realizado. Luego tenemos. Que el 10% de la facturación total por dedicación trimestral. Tu pedido de 35 horas semanales. Esto quiere decir. Que cada trimestre. Evaluamos. Si tú has trabajado o has dedicado. Como no tienes horario fijo. Como es normal siendo autónomo. Pues si te dedicas a nuestra empresa. Más de 35 horas semanales. Cada trimestre le sumarás a la producción tuya. Realizada. Un 10% de esa facturación total. Como premio a esa dedicación a la empresa. También tienes un 10% por. Por cada comunidad vecinal. Que aportes a la empresa. Mientras esa comunidad esté trabajando con nosotros. Con lo cual vas obteniendo comunidades. Y por cada comunidad que se sume a nuestra empresa. Gracias a tu gestión. Tendrás esa comunidad. Que generará ingresos de por vida. O mientras esa comunidad esté con nosotros contratada. Sumando un 10% por clientes para el resto de servicios. Como te he comentado. Tenemos 19 servicios inmobiliarios o más. Con lo cual por cada servicio que promociones. O proporciones ese cliente. Tú tendrás un 10% de rendimiento por ese servicio. ¿Te parece bien? Espero que sí. ¿Qué empresa de servicios inmobiliarios te ofrece esta oportunidad? Vendopor Inmobiliarias. No hay otra. ¿Quieres emprender junto a nosotros tu carrera inmobiliaria? Estaré encantado de que nos acompañes. ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendopor.com. Barra Empleo. Inscríbete allí. Deja tus datos. Y nos pondremos en contacto en breve contigo. Deseamos que tengas un feliz día. Aunque antes esta frase. Realiza lo que te guste. Y apasione. Si lo consigues. Nunca trabajarás. Ningún día en tu vida. Te lo garantizo. Es lo que me sucede a mí a diario. Que este trabajo me gusta y me apasiona. Con lo cual. Nunca trabajo. Ningún día en mi vida. Si te preguntas qué es la sonrisa inmobiliaria. Es la expresión facial y mental del profesional inmobiliario. Que realiza bien su trabajo. Se divierte con él. Y de camino gana dinero. ¿Quieres tener una sonrisa inmobiliaria? Únete a nosotros. A Vendopor Inmobiliarias. Y sabrás que es una sonrisa inmobiliaria. Siempre hay que tener en cuenta que si luchas puedes perder. Aunque si no luchas. Ya has perdido. ¿Eres una persona optimista, valiente y constante? Bienvenido a Vendopor Inmobiliarias. Deja tus datos en vendopor.com barra empleo. Y nos pondremos en contrato en breve contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que haya sido interesante esta oferta de emprendimiento inmobiliario. Y espero saber pronto de ti. Muchas gracias y hasta pronto.